Cuando estamos cansados o nos pican los ojos, una reacción normal es frotarlos. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, se trata de un hábito que puede provocar enfermedades oculares. Las enfermedades oculares más prevalentes en Chile, que no se alejan de las que son también más prevalentes a nivel mundial, tenemos los vicios de refracción, que son el astigmatismo, la hipermetropía, la miopía y la presbicia, que se presenta en mayores de 40 años. Incluso tenemos que los vicios de refracción en nuestro país son GES, o sea, después de los 65 años, están dentro de las garantías explícitas de salud. O sea, que a los pacientes mayores de 65 años se les entrega los lentes en los hospitales para poder corregir el vicio de refracción. El vicio de refracción significa cuando no tenemos una capacidad visual de 20-20 sin el uso de los lentes, porque el vicio de refracción se corrige con lentes, o lentes, bien sea ópticos o de contacto, o lentes intraoculares cuando sea el caso. También están las cirugías refractivas que pueden ayudar a corregir los vicios de refracción. En realidad, los vicios de refracción forman parte de la herencia, o sea, una gran parte están dentro de nuestra carga genética. Sin embargo, existen algunas condiciones externas que pueden aumentar los vicios de refracción, sobre todo, por ejemplo, el astigmatismo, el frotarse los ojitos, es algo que puede acelerar y aumentar el grado de astigmatismo. La académica agregó que incluso puede causar queratocono, una enfermedad ocular que se caracteriza por el adelgazamiento y deformación de la córnea, lo que puede provocar una visión borrosa y distorsionada, dificultando tareas diarias como leer o conducir. Además, al llevar nuestras manos a los ojos, se podría generar una infección o irritación. La oftalmóloga recomendó utilizar lágrimas artificiales en caso de que nos molesten o piquen. Hay algunas otras cosas que pueden aumentar la miopía, sobre todo en los niños, como el uso y el abuso de la visión cercana, ya que el organismo entonces comienza a tratar de ver mejor de cerca que es la miopía y se van miopizando más. Hay otros factores que protegen contra el aumento de la miopía, como el realizar actividades al aire libre. Todos los niños menores de 4 años o aproximadamente 4 años deben ser evaluados por el oftalmólogo para determinar si existen algunas alteraciones, como los vicios de refracción. Porque además también existen riesgos de otras enfermedades más graves, como la ambliopía, por diferencia del vicio de refracción o de la visión de un ojo y el otro, lo que puede hacer que uno se vuelva flojo. Y por supuesto, los niños no dicen que ven mal, o sea, porque no saben cómo es ver bien. Entonces es sumamente importante que se puedan controlar a tiempo, porque la mayoría del desarrollo ocular se da antes de los 9 años. Entonces si llegamos al examen después de los 9 años, perdemos la oportunidad de poder tratar esta patología que es la ambliopía. La experta de la UTALCA también explicó cuáles son las enfermedades oculares más prevalentes. Se tratan de vicios de refracción, que son astigmatismo, hipermetropía, miopía y presbicia. Esta última se presenta en mayores de 40 años. Tenemos otras enfermedades, como las cataratas, que es la primera causa de ceguera reversible, tanto en Chile como en el mundo. Las cataratas son tratadas quirúrgicamente, se presentan, pueden ser congénitas, que pueden estar presentes desde el nacimiento, por lo cual también es importante el examen visual en el niño, pero también se presentan en todos los adultos mayores. O sea, es parte del proceso de envejecimiento. Y si se determinan a tiempo, son removidas quirúrgicamente, son operadas por distintas técnicas quirúrgicas, y podemos colocar un lente intraocular dentro del ojo, valga la redundancia, para corregir también a su vez el defecto refractivo que pueda tener cada paciente. El lente es personalizado, se hace en base a medidas que se toman con aparatos oftalmológicos para determinar el lente que corresponde a cada uno. Y el lente intraocular puede servir para ver de lejos, de cerca, o incluso visión lejana cercana de intermedia. El glaucoma también es una enfermedad común, es una de las causas de ceguera irreversible. Las fibras nerviosas que se pierden del nervio óptico por el glaucoma no se pueden recuperar. Y lamentablemente, en las etapas tempranas, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más común, suele ser silente, o sea que no presenta síntomas, ya que la visión se va perdiendo de forma periférica, o sea, primero la parte de afuera y se pierde el campo visual. Antecedentes a tener en cuenta. Cuidar uno de los sentidos son más importantes dentro de nuestro cuerpo y así proteger también su usabilidad.